¿Cuáles son los lubricantes? En nuestras oficinas aquí en Curiabat, para cualquier información pueden llamar a los teléfonos 2272-8383 o bien me pueden escribir al correo info.susacr.com Entonces vamos a iniciar con lo más básico de lo que es la lubricación. ¿Por qué es que se salió la necesidad de los lubricantes? Desde la era de las máquinas, los equipos dependen de lo que es la lubricación. ¿Por qué? Porque existen piezas que están en movimiento, hay engranes, hay ejes, ruedas. Entonces, todas estas piezas, entre ellas se genera algo que se llama fricción. No sé si ustedes han oído el tema de la fricción, pero es un tema muy, muy amplio. Básicamente, en lo que es la fricción, vamos a ver la fricción como que es una fuerza que se va a oponer a lo que es el movimiento. Ahora, ¿cómo se pone esa fuerza? A nivel de las piezas, nosotros a simple vista las podemos ver que es una pieza lisa. Sin embargo, a nivel microscópico, todo material, por más fino que sea, por más bien trabajado, va a presentar lo que son asperezas. ¿Qué son estas asperezas? Ahora lo podemos ver en una imagen que son, a nivel microscópico, se ven como montañas y valles. Entonces, cuando dos piezas están en movimiento entre ellas, estas asperezas van a empezar a chocar entre ellas, lo que van a generar oposición al movimiento. Igual, van a generar también lo que es calor, van a generar desgaste entre las piezas, aumentos de temperatura, incluso hasta ruido. Una forma muy simple de ver lo que es la fricción es poner nuestro dedo y rozarlo sobre una superficie lisa. Vemos cómo se desliza con facilidad y ahora agarramos nuestro dedo y lo rozamos sobre un papel de lija. Vemos cómo hay cierta resistencia, incluso vemos cómo nosotros sentimos que se genera calor. Esto es la fricción. ¿Cómo podemos reducir lo que es la fricción? Bueno, la fricción va en función de la carga que haya entre las dos piezas metálicas. Estamos hablando que entre dos piezas metálicas, entre más carga haya entre ellas, mayor fricción va a haber. Incluso también la fricción va en función de la aspereza del material. Entre más áspero sea el material, mayor fricción va a haber entre ellas. Entonces, de aquí surge la necesidad de hacer un medio que me ayude a reducir lo que es la fricción. De ahí es donde van surgiendo los lubricantes, que desde la era de las máquinas se inventaron con métodos que son como métodos grasos. Antes se usaban cebos. Y ahí en adelante fueron surgiendo nuevas tecnologías para lo que es enfocarse en la reducción de la fricción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay exceso de fricción? Bueno, primero vamos a tener un funcionamiento ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque al tener mayor resistencia de movimiento, vamos a ocupar más energía para que esas piezas puedan moverse entre ellas. Se van a dar aumentos de temperatura. Aquí es donde un motor sin lubricación, ustedes vemos donde aumenta excesivamente la temperatura. Después va a haber desgaste. Siempre que haya fricción en exceso, va a haber un aumento en el desgaste. ¿Y esto qué me va a provocar? Me va a provocar daño en los componentes y la disminución en la vía útil del equipo. Entonces, para eso existe todo un campo que se llama la tribología, que ha ido estudiando poco a poco métodos de lubricación, tipos de lubricante, especificaciones. Y ha ido actualizando y acomodándose a las nuevas tecnologías que han ido saliendo. Entonces, ahora vamos a hablarles un poco de lo que son los tipos de lubricación básicos. Existen diferentes tipos de lubricación. Es lo más esencial que tenemos que ver para ver los diferentes temas. Ahora, estos métodos han ido saliendo dependiendo del tipo de equipo, las cargas que tenemos y las velocidades que se generan en los movimientos. En esta curva que les presento a continuación, vemos los tres tipos. Lo que es la lubricación marginal, la lubricación por película mixta y la lubricación hidrodinámica. Lo que es la lubricación por película fluida es cuando tenemos un medio lubricante de alta viscosidad que lo que me ayuda es a separar las piezas por completo de manera que no haya contacto entre ellas. Después tenemos lo que es la lubricación límite que es por una capa permanente que se forma en las piezas metálicas que va a funcionar como una capa de sacrificio. Cuando hay rozamiento, esa capa se va a desgastar en lugar de hacer que se desgaste las partes metálicas. Y finalmente, tenemos lo que es la lubricación por película mixta que es una combinación de ambas. Tenemos tanto la separación como la película mixta. La película que si ahí eran las paredes. Entonces, de aquí es donde surgen los diferentes tipos de aplicaciones. Ya sí, así es para motor, engranes, igual este trabajo pesado. Más adelante, vamos a explicarle cómo se formulan los aceites y cuál es para cada cual. De momento, estamos por el tema de hoy. Más adelante, vamos a ir profundizando con más detalle los diferentes tipos de lubricación, aplicaciones. Les recordamos que para cualquier consulta pueden llamarnos a nuestros números de teléfono 2272-8383 o bien nos escriben al correo info.susacr.com Estamos para servirles y para ayudarles a un mejor manejo de sus lubricantes.